Oye, espera un segundo, ¿qué es eso de ahí? Creo que es para poner videos. ¡Vamos a encender esto! En capítulos anteriores... ¡Eh! ¿Podríais adoptarme? Un día que no olvidaré. Esta vez podría ser distinto. Yo creo que no. ¿Qué te trae a un sitio tan horrible? Busco a alguien. Ese alguien debe ser tan horrible. Es muy horrible. Seguro que os morís por ayudarme. Bromas que llegaron demasiado lejos. Sí que se está tomando su tiempo. ¿Y si vas a echar un vistazo? Ahora está Luber, me dice qué hacer. Bueno, está bien. Policía, policía. ¿Dónde está policía? Ah, qué bonito, una vaca. Creo que está en sus días. Policía, ¿dónde está? Ha de estar acá adentro, ¿verdad, policía? Hola, buenas tardes, noches, días. Ay, no. ¿Quién no hizo el quehacer aquí ira? No, qué cochinos. No hicieron el quehacer todo tirado las puertas pintadas. Ay, no. Dice, tu tía consumirá en la llama a los que nos... ¿qué? Bueno, sigamos buscando al policía. Hola, buenas tardes. Vengo buscando un policía. ¿Un alguien? Eh, mira, un vagabundo. Perdón por la intrusión. Ya me metí hasta el comedor de su casa, pero no importa, ¿verdad? Busco a un policía. Sí, un policía. ¿Vino aquí? Sí, ¿vino aquí? No, hombre, me está ignorando este vagabundo asqueroso. Eh, espera, ¿qué es eso de ahí? Espera, es la identificación del sigma original. Eso solo significa una cosa. Significa que los que lo atraparon son los... Los sigmas de TikTok. Bueno, tengo hambre. ¿Qué hicieron de comer? Oh, cagada en salsa verde. Qué rico. Sé que estás ahí. ¿Cómo lo sabe? Mejor hay que escondernos. Métete. Cierra. ¡Aviéntate! Ah, estuvo cerca. Triqui-trácatelas. ¿Y eso? Es hermoso. Es perfecto. Papi chulo. Es todo lo que un hombre necesita. Bueno, como quiera. Tengo que volver con mi conductor de Uber. Espera, ¿y eso qué fue? Oh, una cabeza. Me voy de aquí lentamente. ¡Córrale! Es una aldea de indigentes. A ver. Oye, espera. ¿Ese no es mi conductor de Uber? No, por su culpa voy a tener que usar taxi. Esa sí ya no se las perdono. Mira, una mujer en defensa. Ya cállese, señora. Me concentro. Ay, gracias por tenerme a afilar el cuchillo. Pero, por favor, retírese. No lo necesito. Vete. Ah, mi hora. ¿Esto es qué les pasa? ¿Eh? ¿What? Mi comida está en llamas. Y está atacando a los aldeanos. La campana. Él nos invoca. Tenemos que servir. ¿Cómo que servir? ¿Servir a quién? ¿A dónde van? ¿A dónde han ido? Al pingo. Ah, caray. Mira, estas casas tienen sótano. A ver. Ah, está muy culero. Ah, caray. Una bolsa que se mueve. Unboxing de bolsa. A ver, vamos a ver. Se parece a los paquetes de Mercado Libre. Eh, una persona. A huevo. Duele, ¿sabes? Me pareció que querías hablar. Comiste, payaso, Killian. ¿Puedes desatarme? No lo sé. Ver de retorcerte mientras te alumbre con mi lámpara es más divertido. Joder. ¡Otra vez él! Espera, ¿quién? ¡Oh, my God! ¡GIGA-CHAT! ¡Santo verdazo! Es el GIGA-CHAT original, pero ya envejeció. ¡GIGA-CHAT! ¡Me vas a inyectar tus esteroides! ¡No, no, 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 no! ¡No! ¡Mierda! ¿What? ¿Qué? ¿Era un sueño? ¿What? ¡Ay! ¡Joder! ¡Jackie! ¡Mía! ¿Qué has venido a buscar, alguien? ¿Una bella señorita? ¡Ámame! Eres mi amigo, cabrón, pero eres puto. ¡Tons a chingar a su madre! ¡Siempre juegan con mis sentimientos! ¡Por aquí, Forastero! ¡Oh, my God! ¡Te extrañé! ¡Te extrañé demasiado! ¡Te extraño mucho! ¡No tienes ni idea de cuánto! ¡Forastero! ¡No sabes cuánto! ¡No lo sabes! ¡Forastero! ¡Eres un hombre de buen gusto! Y así fue como conseguí la escopeta y el rifle gratis. Jovencito, ¿podría ayudarme? ¡Huevos! ¡Corre, corre, corre! ¡Necesito el baño! ¡Ah, estaba ocupado, perdón! ¡Ya, ya, ya, ya! ¡Te dejo hacer del baño, pero por el cuello! ¡Hora de sacar el topo! ¡Listo, ya terminé! ¡Eh, mira, una llave! Bueno, ya la tengo. ¡Vamos! ¡Ah, no sé dónde tengo que ir, pero... ¡Ay, no! ¡Llega, chat! ¡Aléjate! ¡Aléjate, por favor! ¡Ah! ¡Ah! ¡No! ¡Pérate! ¡Ay, pérate, no, pérate! ¡No me estés ahorcando, por favor! ¡No, no, no! ¡Así no me llevo, güey! ¡No! ¡Ay, le dió en la pelona! ¡Ah! ¡Vaya, vaya! Sus calzones son blancos. ¡No te pases! Nido a Cóndor 1. Tengo información sobre ser... Debería haberlo dejado en el saco. Sí, me dijo la P palabra. Recibido. Bien, larguémonos de aquí. Esto es horrible. ¿Y eso? Tú también, ¿eh? ¡Ah, perrito, te atraparon! ¡No! ¡Hay que ayudar al pobre perrito! ¡Vamos, yo te ayudo! ¡Sal de ahí! ¡Muy bien! ¡Ah! ¡Bello perrito, cómo te amo! ¡Adiós! ¡Ve con cuidado, chico! ¡Vaya, qué agradable salvar al perro! ¡Ah! De vuelta en el pueblo. ¡Eh, mira un cuervo! ¡Huevos! Oigan, ¿y para qué regresé aquí? ¡Wow! ¡Qué mágico! ¡Ah, espera! ¡La torre tuvo perritos! ¡Considero que no hay que preocuparnos para nada! ¡No! ¡Espérate! ¡No! ¡Mejor tómate mi zapato! Ahora desquitaré mi furia con esta caja. ¡A chingar a su madre caja! ¡Espera! ¡Ah! ¡Ah! ¡La iglesia! ¡Lo conseguí! ¡La iglesia! ¡Lo conseguí! ¡No! ¡Yo lo conseguí! ¡Qué bonita está! ¡Está cerrado, león! ¡Está cerrado, león! ¡Está cerrado! Bueno, ahora tenemos que buscar la llave por algún lugar. Eh, vamos a ver. ¡Qué bonita una laguna! ¡Oh, no! ¿Quiénes son ellos? ¡Están tirando el cadáver del policía que estaba buscando! Y ya no está. Ah, ahí está otra vez. ¡Adiós! ¡Cuídense! Aunque yo creo que si le hacemos un reemplazo de cabeza... No, ya no. Muy bien, ahora nos toca atravesar el lago. No sé por qué lo voy a hacer, pero lo voy a hacer. ¡Oh, vaya! ¿Acasualmente dejó de servir a mitad de la laguna? ¿Por qué será? Y ahora saldrá una ballena gigante. ¡Ah, pescado ridículo! ¡Espérate! No me lo puedo creer. ¿En qué momento se atoró con el cable que tiene aquí el barquito? ¡Qué estúpido! ¡Toma esto! ¡Qué pescado más dramático! ¿Qué están diciendo Frisa? No entiendo. ¿Eh? ¡Ay! ¡Le explotó la cabeza! ¡Espera, no! ¡Vomitó la tripa! ¡Ah, pan comido! Oigan, este juego es muy fácil. Pónganme algo difícil, algo complicado. ¿Espera qué? ¿Cómo? Ok, esto está muy mal. ¡Eh, pero si ese lobo vino a ayudarme! ¡Oh, ahí viene! ¡Vamos! ¡Tómetelo! ¡Mastécalo! ¡Sí! ¡Justo en el talón de Aquiles! ¡Muy bien, perrito! ¡Vamos! ¡Ya casi lo destruimos! ¡Muy bien! ¡Vamos! ¡Hijo de toda tu! ¡Ahí te va! ¡Va por ti, chico! Y sí. Bueno, hora de tener una recompensa. ¡Mira! ¡Ya está abierta la iglesia! ¡Ashley Graham! ¡Ashley Graham! ¡Vengo a ayudarte! ¡Vengo a encuerarte! ¡Venga, aguántame una broma! ¡No me toques! ¡No, no, no! ¡No voy a hacer nada! ¡Me llamo Leon! Y estoy bien buenote. Toma, Ashley. ¡Un regalo! ¡Ashley, mira! Ese sujeto vomitó sus tripas. ¡Oh! ¡Ashley, vente! ¡Vamos a cruzar este puente! ¡Oh! ¡Por aquí! ¡Oh, no! ¡Oh, no, no, no! ¡Ahí vienen los indocumentados! ¡Córrele! ¡Ay! ¡Estuvo cerca! ¡Casi morimos! ¡Espera un segundo! ¡Tú! ¡Sí, tú! ¡Eh! ¡Mirá sobre lo de antes! ¡Sí, sobre eso! ¡Eh! ¡Veo que has encontrado a tu señorita! La señorita se llama señorita. Encantado. ¡Oh, no! ¡Ahí vienen! ¡Te voy a hacer picadillo! ¡Vámonos! ¡Te hice picadillo! ¡Ah, sí! ¿Qué? ¡Me está pasando! ¡Andrés! ¡Tengo un plan! ¿Un plan de qué o para qué? ¡No entiendo! Pero tendréis que confiar en mí. No sé para qué, pero bueno, confío en ti. Bien, entonces socios. ¿Socios? ¿Por qué? Nada de preguntas. El tiempo es oro. Bueno, Ashley, sigamos nuestro camino. ¡Vamos a la aventura! ¡Ah! Ashley, no sientes como si alguien... Ashley. ¡Ah! 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 Aquí estamos a salvo, Ashley. ¡Aquí lo estamos! No me tienes harto, llega Chad. ¡Tu meme murió hace mucho! Entrega tu cuerpo. ¡Mi cuerpo, mi decisión! ¡Un barril de gasolina! ¡Hasta luego! ¡Ah! No veo por qué el agradecimiento, pero... ¡Huevos! ¡Ah! ¡Me estoy quemando! ¡Me estoy quemando! ¡Me estoy quemando! ¡Me estoy quemando! ¡Vaya desastre! Pero bueno, Ashley, vamos a pasar por este castillo. Que está muy bonito, por cierto, ¿eh? Les doy la bienvenida, señor Kennedy. ¡Ah! ¡Medio metro! No, por favor, me llamo Ramón. Sí, ni hablar. ¡Medio metro! Señor Kennedy, señor Kennedy. ¡Medio metro! La chica nos pertenece. ¡Jamás! Ya la has oído. ¡Sí! ¡No! ¡Qué desafortunado! ¡Corre! ¡Ahora! ¡Vete, Ashley! ¡Corre! ¡Corre! ¡No vuelvas! Espera, ¿ya estás volviendo? ¿Qué? ¿Cómo? ¿Eh? Ashley. ¡Oye! ¡Toma esto! ¡Qué efectividad! Bueno, ya se acabó la efectividad. ¡Dispara! Unos minutos más tarde. Chale, perdí a la chamaca. Oye, espera, ¿pero qué es eso? Una ventana abierta. Oigan, ¿qué acabo de ver por la ventana? No tiene... Ni un paso más. ¡Oh! Lío. Ella me robó mi primer beso. No creas que use esto. ¿Verdad? Ada. No pareces otra. ¡Cállate la boca! Me besaste, me robaste mi primer beso. ¡Vuera de aquí! ¡Oh! Espera su madre. La próxima vez usa un cuchillo. Oh, lío. Muy suave. Acabo de tener una erección, muchachos. Bueno, ya te perdoné. Vete a casa ahora. ¿Y quién sabe? Puede que vuelvas a verme. ¿Y podría darte el recibimiento que deseas? Sí, sí quiero. Sí, sí. ¿Crees que voy a rendirme sin más? No, lío. No estás entendiendo la indirecta, lío. ¡No! Perdónalo, Ada. Él no vea el temach. Claro. A ver, lío. Te voy a decir exactamente qué vas a hacer. Recoges esa arma y luego vas con Ada y... Y ya se fue. Vaya sorpresa encontrarla aquí. Vaya sorpresa. Lío sigue siendo virgen. Bueno, y ahora vamos a venir por aquí. Hola, ¿un alguien por aquí? No hay nadie. Un chatalón de... ¡Muérete! ¿Qué? Ahora son dos. Muéranse ya. Muérete ya. Qué molestos bichos. Ay, no. Y ahora son 78. ¡No! ¡Opérense ya! Aléjate de mí, desgracia. Ok. No, hombre. ¿A poco crees que le tengo miedo a tu tripita? A la birch. Bueno, ya estoy mejor. ¿Ah? ¿Hola? ¿Qué rayos está pasando? Ashley. ¡Leon, para! ¡No! ¿Qué? ¿Por qué? ¡Cuidado! ¿Qué? ¡Ay, mi coxis! ¡Ay, no! Le van a hacer el cagada a Bukes Challenge. Esa cosa está horrible. Es echar que caga de la cabeza. ¡Ay, no, no! Aquí nos despedimos, señor Kennedy. ¿Qué? ¿Por qué? ¡No, no, no! ¡Ah! ¡Ah, mediómetro! ¡Uf! Hice waterdrop. No contaba con eso el mediómetro. Bueno, ahora hay que salir de aquí. Varias bromas malas después. Ya vámonos a casa, por favor. Ya me quiero ir de aquí. ¿Qué está pasando? ¡Ay, no! ¡Las gastretes! ¡Ay, no, no, no! Se me está subiendo la acidez. ¡Ay, no, no! Hasta la cabeza. ¡Ay, no! Ya me está doliendo toda la acidez en el pecho. ¡Ay! ¿Qué chuchas fue eso? Bueno, vámonos de aquí. ¡Eh, eh, eh! ¡Serra! ¡Eh! ¡Me trajiste omeprasol! Te haré un descuento. Más tarde. ¿Estás mejor? Sí, creo que funciona. ¿Cómo no va a funcionar el omeprasol? ¿Listo para irnos? Ashley es la prioridad. En ese caso... ¡Rescatemos a la princesa Dulcinea! Te vas a hacer daño. Y no estés dando cringe. ¡Eh! Era mi lanza. Ya, Serra, no digas tonterías o te voy a patear así. Después de ti, insisto. ¡Qué caballeroso! ¡Qué hombre! ¡Ese es un hombre sobre! ¡No me sueltes, Serra! ¡Dame la mano, Serra! ¡No te sueltes, Serra! ¿Qué? ¡Son dos! Bueno, Serra, esto va a ser una batalla épica. ¡Vamos allá! ¡Uno para cada uno! ¡No te preocupes, Serra! ¡Mi bazooka puede con ambos! ¡Vamos! Y sí. Bueno, hora de tener una recompensa. Salimos de ese infierno. El aire fresco nos está llamando. Si hemos llegado hasta aquí, significa que estamos casi... ¿Casi qué? ¿Casi qué? ¿Casi qué? Serra, ¿casi qué? Serra, no escupa sangre. ¿Casi qué? Dime. ¡No te mueras, dime casi qué! ¿Qué demonios? ¿Por qué? Será duelo a muerte con cuchillos. ¡Ay, santo vergaso! ¡Ay, no! ¡Ahí viene este, güey! ¡No, por favor! ¡Ya, ya, ya, güey! Yo solo quería escuchar casi qué del toqueto de atrás. ¡No, yo solo quería...! ¡Ah! ¿Sigues vivo? ¿Sigues vivo? A la verga le hizo como el Goku. ¡Ay, no! ¡Espérate, Luis! ¿Sigues vivo, Luis? Por favor, dime casi qué. No pinta bien, amigo. Ayuda. ¿Y ese cigarro? Hazle. Tranquilo, Serra. Todo va a estar mejor. Simplemente tienes que decirme casi qué. ¿Sabes? He tenido una vida de mierda. Y yo la voy a tener si no me dices casi qué. Pero ahora... ¿Qué opinas, Leon? La gente cambia, ¿no? No hables. No, sí, que hable. No, se va a morir si no habla. No, no. Ya se murió, Serra. Casi qué. Casi qué, Serra. Casi. Qué. Ya, verito, llego, ya llego. Ya llegué. ¡Ashley! ¡Liam! ¡Qué estúpido, señor Kennedy! ¡Ah! ¡Salvaje! Qué fácil, pero seguro ahorita viene como zombie gigante o así. Ah, mira, ahí viene. ¡El poder que mi señor me ha otorgado! ¡El poder de Dios! Ah, sí, pues mi bazooka es la ciencia. Y sí. Bueno, hora de tener una recompensa. Aunque no encuentro por dónde. Bueno, Ashley puede esperar mientras vamos a dar un paseo en esta preciosura. Mierda. ¿Buscas algo? O dos preciosuras. ¿Has cambiado, Aiden? No, Leo, le espantaste. Hiciste una pregunta, espantaviejas. No puede ser. Siempre igual. Ya lo sé. Mucho, mucho más tarde. Chicos, hice una parada en el museo de fetiches raros. Mira esto. Y estoy en la sección de moriedos. Así es. Eh, un cliente, eh. Bienvenido, eh. ¿Qué coño eres tú? Ay, se estira. Chugar a su cola. Vámonos de qué. Tengo que buscar la salida. Pero primero, ay, no. Ahí viene, ahí viene, ahí viene. Ah, me está buggeando. Ashley. ¡Ashley! ¡Vamos, despierta! ¡Ashley! ¡Mierda! Oye, Leon, hay una puerta al lado. Ya voy. Ashley. Ay, no. Tiene gastritis también. Ashley, lamento traerte aquí toda gastrítica. Pero bueno, no importa. Eh, 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 eh. Bienvenidos. Ay, güey. Tiene rasta sin cabello. Soy Osnum Sadler. Huevos. ¿Por qué rehusáis la gracia? ¿Qué pasó? ¡Ashley! Ah, estuvo cerca. Por Dios, cuántas referencias tiene este video. ¿Dónde estás, Ashley? Preocupado por la chica, ¿verdad? Sí, lo acabo de gritar. No puedes salvar a nadie. Ríndete, Krauser. Prepara ya tu arma, soldado. Ok. Huevos. Prepara ya tu arma, soldado. Eh, what? ¿En qué momento sacó sus garras? Krauser, no. No me obligues. Qué confianza. ¡Venga, novato! Krauser, no. No me obligues, Krauser. Krauser, no. No, me estás obligando. Ya me obligaste. Huevos. Easy. Cada rato se me pierde la chamaca esa. A ver dónde anda ahora. Eh, what? ¿Un helicóptero? Pero, ¿por qué tuviste que esperar hasta el minuto 18 del video para llegar? Sí, cuidado con la cabeza. Despacito. Vaya, demasiado bueno para ser verdad. Ay, ay, ay. Ay, 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 ay. Ay, fuiste tú. Allá está Ashley. Bien, bien, bien. Ashley, despierta. Me lleva a la verga otra vez con su Rinnegan. Has venido, hijo mío. Ha llegado la hora. Ay, la ciencia. Ay, la ciencia. Tres de una a nosotros. Ay, ¿qué pasó? ¡León! ¿Quién es Leon? ¡Corre! Vámonos, güerito. Creía que ibas a morir. ¿Dónde está la gotera, señora? ¿Puedes andar? Yo creo que sí, se la mendo. Somos un equipo, ¿no? Sigue así y me despedirán. Punga, 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 punga. Oye, Ashley, mira, ven aquí. Aquí dice que podemos utilizar el código Soy Orion en Fortnite, en Epic Games y en Roblox. Pero bueno, pues vámonos, Ashley. Eh, mira, acá está la salida. Como que el video ya duró mucho. Leon, mira. ¿Qué cosa? ¿Es ella? A ver. Ella. Amor mío. No tardaré. Creo que la maté. ¿Y ahora? Ahí vienen más. Chácalo, espérense. ¡Ah, Sadler! ¡Sadler! Ay, por qué les encanta hurgar a la gente aquí. ¡Ay, ay, ay! Muy bien, esposa mía. ¡Vamos, bebé! ¡Vamos, destruyalo! ¡Vamos, bajábalo! ¡Vamos, destrozalo! ¡Vamos! No, hombre, ¿cómo lo ves, bebé? ¡Tú requieres! De un bazookazo. Muy fácil este juego. Muy, muy fácil. No, hombre, el juego más fácil del año. Sí. Y así llegó todo a su final. ¡Ay, nadie había aguantado la bazooka! ¡Él es superior a todos! Espera, ¿acaso es H? Estoy harto de tus mierdas. ¡Husa esto! ¡Ah, la bazooka roja! ¡A chingar a su madre! ¡Te voy a dar cuerpos! ¡Y ahora cómo salgo de aquí! Estoy hasta los huevos de que me lancen a todos lados. ¡Ah, mira! ¡Aquí está esta cosa! Ada, ¿qué estás haciendo? Nada personal, Leon. Oigan, como que Ada camina muy bien, ¿eh? ¿Vienes? ¡Di que sí, Leon! ¡Di que sí! ¡Deja a un lado Ashley! ¡Di que sí! ¡Ve con ella! Creo que ambos sabemos que aquí es donde nos separamos. ¡No, Leon! ¡No! ¡Ya veo! ¡Nos vemos, Ada! ¡Cuídate! ¡Un saludo a la familia! ¡Qué chingados! Mejor date prisa. Esa es la cara de alguien que ya entendió las indirectas. ¡Leon! Bueno, Ashley, solo me quedas tú. ¿A dónde va? Al bingo. ¿Qué haces? Vamos, la isla va a explotar. ¿Qué va? ¿Qué? ¡A explotar, Ashley! ¡Sargamos de aquí! ¡Ya les dije que no me ordena! ¿Te gusta la velocidad? ¡Me encanta! ¡Pues vas a disfrutar! ¿Estás bien? ¡Pues no lo sé! ¡Vaya locura! ¡No vaya! ¡Ya entiendo! ¡Leon dejó hada por Ashley! ¡Cómo de que no! ¡Si era eso! Misión cumplida. Gracias por salvarme. No hay de qué. ¿Sabes? Podría hablar con mi padre. Para que fueras mi guardaespaldas. No me necesitas. ¡Leon! ¡No! Te has manejado bien tú sola. ¿No entendiste el indirecto, Trois? ¿Alguna lección con los cuchillos? ¡No, Leon! ¡Cállate! ¡No! ¡Me estás cagando, Leon! ¡Vamos a casar! ¡No! ¡No! Chicos, espero les haya gustado mucho este video. Para mi gusto, creo que es el mejor video secreto que hemos hecho. Pero, ¡OJO! Este es el último video secreto, porque a partir de ahora, se van a llamar los videos cursiados. Eso quiere decir que a partir del primero de mayo, este video se va a llamar Resident Evil 4 Remake, pero cursiado. Comenta acá abajo qué opinas sobre este cambio, y si no te gusta también coméntalo. Y ahora viene lo más importante, el próximo video cursiado va a ser el comentario con más likes de este video. Pero por otro lado, si quieres ver Hogwarts Legacy, pero cursiado, velo en el canal porque ya se subió, pero pocos lo vieron. Pero bueno chicos, cuídense mucho, esto ha sido todo por hoy. Comenta tu parte favorita, deja tu like, suscríbete para más videos así, y bueno, yo me retiro. Nos vemos en un próximo video. ¡Chau chau!